de la mañana, 6 con 33, 22 grados es lo que nos está marcando el termómetro, el viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 71% y la presión atmosférica en 1012 milibares. La posibilidad de precipitación para hoy no hay, no hay pronóstico de lluvia, estamos por debajo del 10 del 5%, el cielo completamente despejado, se espera que a las 12 del mediodía ya la temperatura esté rondando entre los 29, 30 grados, la máxima hoy alcanza los 32 grados por la tarde y por la noche el valor de la temperatura será de 28 grados. Los próximos cuatro días, ¿qué es lo que nos espera? Lo que le comentaba hace algún momento, el cielo completamente despejado, no hay pronóstico de precipitación, tendremos amaneceres frescos, mínimas de 21 y 22, valores máximos entre 32 y 33 grados. El lunes aparece la condición de cielo parcialmente nublada y viene con esto un 10 a un 15% de probabilidad de precipitación, esto para el lunes de la siguiente semana. Nos vamos con esta imagen, es la imagen de radar, hay un sistema de alta presión dominando el centro del país, hay dos canales de baja presión que favorecen al flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México y provocan algo de precipitaciones en sectores del occidente, parte del sur, sureste y oriente, sobre todo en el sureste y en el oriente del país, se prevén lluvias un poquito más fuertes, provocado por este canal de baja presión que estamos alcanzando a ver en esta imagen, que favorece al flujo de humedad que viene del Golfo de México y también del Mar Caribe. Hay un frente frío débil y de corta duración que abarca parte de los estados del noreste y parte del Golfo de México, no representa ningún cambio significativo para el noreste mexicano, como le menciono es un frente frío débil y de corta duración, el cuarto de la temporada. Nos vamos ahora a dar un breve recorrido por nuestro país para conocer las distintas temperaturas, mucho calor hoy en la capital sonorense, llegamos hasta los 43 grados. Hoy se esperan precipitaciones. Nos vamos al noreste mexicano, condiciones completamente despejadas, no hay pronóstico de lluvia y vienen temperaturas por la tarde cálidas desde los 27 hasta los 34 grados. Amanecer es un poquito más fresco, sobre todo en Saltillo, Coahuila y en la capital, 13 grados la mínima esta mañana, Torreón con 19 y ya en Tampico los 24 grados por la mañana. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 2 minutitos, la siguiente fase lunar cambia mañana, mañana viernes 25 de septiembre a cuarto creciente a las 12 con 58 minutos. Así que con toda la información del pronóstico del tiempo yo volveré más adelante. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!